¡Jíbaro puertorriqueño! Y en el torrente de Jíbaro puertorriqueño ¡Hola señal de Radio Mensa B! ¡No se engañe, compa! Y Radio Reforma se oye Para Palomar Centroamérica El Caribe y el mundo ¿Y a quién le corresponde? Al orgullo de la provincia de Medagua de Marietto ¡Aquí está Donito Pesque! El tigrito en sabanero Lo más lindo de Marietto ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Oiga la Marena buena! Mariateña consentida Nos bajamos pa' la montaña Para, para, para que me vengo cayendo ¡Ay! De la juma que tengo Para, para, para que me vengo cayendo ¡Aquí está Donito Pesque! El tiempo tenía un olor Ayer vaya espiga rubia Está cayendo la lluvia Guiando por el calor Y nos fuimos en el amor Trimestral de aquella hora En donde un ave cantora Subrayó la maravilla Sembré un beso en tu mejilla Rosada como la aurora Ayer me sentí a esperar En un banco de cemento Y más duro en el asiento Fue no mirarte a llegar Tan tranquilo me he encontrado Allá en el parque asentado Tan vestido y perfumado Como tanto te gustaba Cuando más feliz estaba Tú me dejaste de amar Y en ese mismo lugar Propio para las esperas Pensando que tú volvieras Ayer me sentí a esperar Quiero pedir disculpas Que me voy a salir del tema Ya que este es el último Yo creo Este es el último torrente De la tarde Voy a salir del tema Miguel Porque hemos pasado Por alto algo Oiga la guitarra buena Oiga la mujer bonita Vámonos pa' la montaña Felicidades Rivera Felicidades Rivera En esta fiesta ejemplar Ya que tú eres un pilar Grande de las cantaderas Me dijo a mí La bandera Que tienen allá en los santos Que te quiere Tanto, tanto Porque has dado Por venir felicidad Por cumplir 40 años de canto 40 años de canto 40 años de canto 40 años de canto Que he viajado Que he viajado tanto, tanto Esparciendo la semilla Como el sol que siempre brilla Al nacer allá en los santos de canto Al nacer allá en las aguas Me bendigieron las aguas Del hermoso río ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Cuando llegue Cuando llegue Cuando llegue Cuando llegue Al bohío Al bohío De mi tierra Interiorana Miguel Antonio Rivera Que es el águila Que es el águila de azuero Celebra como trovero 40 años de carrera El de la mente ligera Para improvisar poesía Ágil como águila herpía Brillante como espinel Es el águila Miguel Antonio Rivera fría ¡Ahí! 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 Maromero Con el cuatro puertorriqueño Maromero Los hermanos Huerta José Miguel Velázquez En el violín Saludo A Decimanía De Puerto Rico En la fiesta De Miguelito Rivera Muchas gracias Al viejo San Juan A todos los troveros Que nos brotaron El mensaje Salomón Morero Gracias a Dios Me les bendiga a todos Roberto Silva Omar Santiago Y Decimanía En Puerto Rico Saludo cariñoso Vaya Tony Rivera Saludo Tony Mapellé Ay, 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 hombre Morena del alma mía Ay, yo me juro Ay, yo me juro Ay, morena Ay, 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 mi vida Ay, yo me juro Cuarenta años ya son Que no se fuman en pipa Y en tu fiesta participa Con cariño Salomón Orgullo de mi nación Discípulo de Espinel Hombre que cumplió un papel Subiendo muchos perdaños Y en tus cuarenta años Felicidades, Miguel Felicidades Miguel Mía, yo ya Oiga la mujer bonita Oiga la manguita hermosa Oiga la marena bella La dueña de mis amores Cuarenta años de canto De lucha y de sobresalto Siempre manteniendo en alto La provincia de Los Santos En maldivieso en llanto Le cantas a la bandera A las flores veraneras Que adornan el campo inquieto Te felicito Te felicito Te respeto Miguel Antonio Rivera Que bien Que bien, que bien Ay, 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 montuna Montunita de mi vida Dale consuelo a mi alma Cuarenta años de historia Cuarenta años de canto Cuarenta años de canto Consagrado mientras tanto Para alcanzar la victoria Tu fama escaló la gloria Miguel Antonio Rivera Sabemos que en cantadera Es un ícono Es un signo Respetado como el himno El escudo y la bandera ¡Qué bonito, muchachos! ¡Vamos, guitarra! ¡Qué bonito! ¡Echa de guitarra! Voy a la porrena vaya Voy a la mujer bonita Buena pa, si me quisiera Cuando empezaste a cantar, Mille Cuando empezaste a cantar Lo hiciste como valiente Competiste frente a frente Y te diste a respetar Tu forma de improvisar Ilumino tu carrera Con decimas muy sinceras Y tu talento especial Y tu agilidad mental No la igualaba cualquiera Ay, 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 mi vida Llorele y lelola Moreno del alma mía Dale un consuelo a mi vida Tú sabes cómo te quiero Moreno del alma mía Escucho a mi compañero Escucho a mi compañero Que cantan humildemente Cómo ha venido la gente Hoy al orgullo de Azuero Miguelito, un caballero Miguelito, un caballero Que siempre ha admirado tanto Cuarenta años de cantos Cuarenta años de cantos Todos están pregonando Y lo estamos celebrando En Santana de los Santos Cuarenta años de cantos Cuarenta años de cantos Oiga la mujer bonita Oiga la mujer hermosa Si no me queréis morena Coge un cuchillo y matame Miguel Antonio Rivera Miguel Antonio Rivera Gran robador no lo dudo Compadre un cordial saludo Son mis palabras primeras Una cosa le dijera No es mentira, no es engaño Ay que cara los perdaños Del peso le hago entrega Cualquier artista no llega A cantar cuarenta años Ay muchachos Métale la mano a la guitarra Oiga la morena bella Oiga la morena bella Oiga la morena bella Mañana me voy con ella La estima que no me queda Yo quiero cantarle a Miguel Yo quiero cantarle a Miguel Y en el preciso momento Soy el rey del sentimiento Llamado Kiko Rodríguez Y sin que nadie investigue Yo que he venido de Herrera Con palabras muy sinceras Aquí te quiero decir Yo no me pudiera ir Si no te canto Rivera No me pudiera ir Para terminar Raúl Para terminar Raúl Los huerta y el violinista Los huerta y el violinista Sepan Dios Que en este artista No hay en su viejo baúl Uno llega a la curul Del verso vernacular Y ya para terminar En mis cortos improvisos Que si Dios me da permiso No dejaré de cantar Que si Dios me da permiso No dejaré de cantar Que bonito Morena del alma mía La morena que yo adoro Es la que me mata el alma Defensor de tradiciones De la décima y su templo Siendo inspiración y ejemplo De nuevas generaciones Rey de improvisaciones Pilar de la cantadera El que elevó la bandera Hasta el cerro Canajagua El orgullo de las aguas Miguel Antonio Rivera Discípulo de Agustín Discípulo de Agustín Que todavía lo ilumina Hijo de Doña Erumbina Y de su viejo Pelín A pesar de su trajín No se ha salido del riel Manteniendo un gran nivel Pues su saber Incrementa Y hoy que llega a los 40 Felicidades Miguel Felicidades Miguel Felicidades Miguel Baby Rodríguez Su ahijado Baby Rodríguez Su ahijado Un banner Le regaló El mismo que usted guardó Y conserva con agrado Porque usted fue homenajeado En los lares de Chorrera Es la mente más ligera Es la luz del porvenir Es un ejemplo a seguir Miguel Antonio Rivera Viejito como lo ven Viejito como lo ven Ha hecho un tremendo esfuerzo Para difundir los versos Desde Boca hasta Darien A las fronteras también Y a otras repúblicas de afuera Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video